Y ya estamos en el Parque Multiparque, ubicado a las afueras de Bogotá, sobre la autopista norte con calle 224. Hoy vamos a estar probando todas nuestras habilidades y destrezas en muchas de las más de 80 atracciones no mecánicas que ofrece el parque. Vamos entonces a iniciar por el Parque de los Juegos, que ofrece trampolín, minicats, golfito, dentro de muchas otras actividades perfectas para disfrutar en familia. ¡Vamos! Desafortunadamente mis papás no vinieron pero yo no me voy a dejar intimidar por estos niños que parecen profesionales. Así que aquí vamos. Y al fondo del Parque Multiparque encontramos la granja. El lugar en el que podemos interactuar con alrededor de 25 especies en los que encontramos caballos, terneros, llamas, conejos, curis, entre muchos otros más. ¡Hola! Parte del atractivo de la granja es poder alimentar los animales. Ustedes pueden pedir una ración de zanahorias y alimentar las llamas. ¡Hola, chivas! ¡Oh, qué lindas! ¡Ay, les encanta! Andrea me ayudó, voy a intentar coger una yo sola, ¿verdad? ¿Son qué? Tienen uñitas larguitas. Entonces la idea es, lo voy a soltar y la idea es ir a las casitas y cogerlos en la casita. ¡Sanahorias! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.